Compadre, que siga la música tropecada, tenemos a Tarcharanga bien sabrosita para que la bailen rico, rico Con el tacón al piso, se llama, se llama La Loca, compadre Y ahí nomás Vaya En el barrio donde vivo, hay una boca al soñar, y dice que no está loca, pero viene a rematar En el barrio donde vivo, hay una boca al soñar, y dice que no está loca, pero viene a rematar Y toda por aquí viene la loca, toda por acá viene la loca Toda por aquí viene la loca, toda por acá viene la loca Loca, 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 loca Y ahí sale el sabor Éxito En el barrio donde vivo, hay una boca al soñar, y dice que no está loca, pero viene a rematar Toda por aquí viene la loca, toda por acá viene la loca Toda por aquí viene la loca, toda por acá viene la loca Loca, 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 loca ¡Ay! 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 ¡Ahí lo quiero, sabroso! ¡Ay! ¡Tú te tiros! ¡Tú te tiros! ¡A ver, a ver! ¡Mare, sabroso! ¡Nacho! ¡Ay, a la cuesta chica de Guerrero! ¡Vaya, vaya! ¡A la cuesta chica de Guerrero! ¡En los promised los verdes! Rodríguez Clark Hola Bosa Ayagurrión Échale Primo Un saludo para Palma de Coco compadre Ay Ingeniero Un saludo Primo Alpirri Domínguez Ay Agurrión Abrazo Y el remolino presente Compadre Carrillo Vaya Y los Aguantómez Ingeniero Héctor Lucero Saluditos Davison Ay Vaya Patron Vaya Feliz Petrus Sabroso, sabroso, sabroso Anuel Hernández Y toda la positiva Ahí lo vas Hasta Ciudad Juárez, Siguagua José Pedro Rivas Córdoba Pero mira cómo se vuelve compadre Mírala, mira, mírala Ay Ingeniero Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ingeniero Amado Largón Hola, besa Eso ¡Ay, regreso!